Para los conductores y ciclistas, la nueva construcción de la carretera al Puerto de la Libertad es magnífica. Pero para los habitantes de la comunidad San Rafael es un peligro. En la única salida que tienen, no hay cruce peatonal, ocasionando graves consecuencias. Nos estamos arriesgando cuando vamos a hacer mandados, cuando vamos a los trabajos, al del doctor, a la unidad de salud, todo eso. Entonces, si realmente necesitamos una pasarela y para mientras, si nos pueden hacer un paso peatonal con sus señales respectivas, vio cómo pasó este bus. Como la mayoría de niños de aquí de la comunidad va a estudiar a la Walter. Entonces, cuando nos cruzamos la calle, solo pagamos un bus. Pero cuando los niños, si se tienen que ir de este lado de la calle, son dos buses. Y usted sabe que ahora la situación económica está bien difícil. Ya para dos buses y para llevar hasta tres niños a la escuela, no alcanza, porque hoy hay que pagar por cada niño. En la zona hay pasarelas, pero aseguran no están ubicadas correctamente. Los peatones prácticamente no pensaron en nosotros. Han dejado pasarelas, pero las han dejado bastante alejadas. Entonces, a nosotros no nos ha favorecido en nada las pasarelas que han dejado. Aparte, las han dejado también mal ubicadas, porque no han dejado un espacio para pasar bien. Somos cerca de 750 familias que estamos siendo afectadas con esto. Aparte de los empleados que van a trabajar, se tienen que cruzar la calle. Hay empleados que van a Santa Elena y también les toca pasarse la calle y pues está bien peligroso. Aquí deben cruzar la calle, luego subirse a los separadores y esperar por varios minutos una oportunidad para cruzar los otros tres carriles. Es en este momento donde una tragedia puede ocurrir. Ya han pedido una solución, pero parece no importarle a nadie. El 3 de abril se llevó la primera carta y esta que sería que la llevamos hace tres meses. Y hace tres días también fuimos al FOBIAL para ver qué nos decían, qué respuesta nos daban. Y nos tuvieron como media hora ahí sentadas y a la final nos dijeron que nos iban a llamar. Aseguran que de no obtener una respuesta a su petición, podrían tomar medidas de presión severas. Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Hernández Noticias, 4 Visión.